¿Cómo están? Buenas noches. Le damos la cordial bienvenida a la revisión de las noticias en TVU. Queda menos de una semana para que empiece el Rally Mundial en su fecha de concepción. Y hay un grupo de funcionarios que realizan un trabajo muy importante. No tienen mayor exposición mediática, pero es muy relevante lo que hacen. Nos referimos a los funcionarios de aduanas, quienes fiscalizan la entrada, la llegada de los vehículos al país y, por supuesto, a nuestra zona donde se va a llevar a cabo este evento de carácter mundial. Javier Monsalves nos cuenta. Son radiografías, pero a gran escala, realizadas por este camión. La carga que analiza tampoco es una carga cualquiera. Al interior de este container vienen los autos que competirán el Mundial de Rally que se desarrollará en Concepción. Es el camión escáner del Servicio Nacional de Aduanas que verifica si lo declarado corresponde o no a lo que hay al interior del móvil. Estamos con una gran misión que es atender toda la carga que viene de Córdoba a Argentina para el rally, ¿no es cierto?, que se va a realizar en la ciudad de Concepción. Así que, por lo tanto, como servicio tenemos que verificar que todo lo que venga al interior de los contenedores esté libre de algún riesgo. Y es que el proceso no demora más de 10 minutos aproximadamente. Trabajo coordinado que busca escanear todos los camiones provenientes de la fecha anterior en Argentina. Tenemos 37 camiones que deberían estar llegando. Esto ya tenemos alrededor de 20. Y así que tenemos una actividad que prácticamente tiene que estar terminada de aquí a mañana para poder dejar todo libre de disposición. Y hablando de rally, en Sergio Escobar tienen un simulador donde podemos acercarnos bastante a la experiencia de un piloto de categoría mundial. Aquí estuvimos con un ex piloto del rally móvil, Dino Ino Chenti. Creo que los simuladores son un tremendo apoyo, son súper entretenidos además. Resulta ser como un juego, pero la verdad es que es bastante real. Y si uno quisiera usarlo como un entrenamiento para una carrera, también podría hacerlo de todas maneras. Queríamos estar presentes, queríamos invitar a nuestra gente, hacerlos partícipes de este juego entretenido. Y además, para que empiecen también a calentar motores con la actividad que viene la próxima semana con el rally mundial. Claro, probamos el simulador y con la suerte de principiante logramos hacer el Prime en un segundo menos. Claro, con mucho más cuidado y luego de volcarnos la primera vez. El simulador está disponible para todos los clientes de Sergio Escobar. La región calienta motores entonces para la llegada del rally mundial. Vamos a hablar en extenso de los preparativos más adelante en puntos de vista. En otro ámbito avanzan las relaciones entre la región del Bío Bío y la provincia china de Hubei con la firma de un convenio de hermanamiento entre ambos territorios, lo cual va a propiciar no solamente un vínculo desde una perspectiva económica y política, sino que hay más beneficios. Mire. Fue en 2017 cuando una comitiva de la región del Bío Bío, liderada por el ex intendente Rodrigo Díaz, viajó a la provincia de Hubei en China para el desarrollo de Bío Bío Wic. Este viernes se definió la relación entre ambos territorios con la visita de una delegación china y la firma de un convenio de hermanamiento. Es una oportunidad muy importante para nuestra región, para nuestros ciudadanos, para nuestra academia, también para la industria, las empresas, porque finalmente se abre un mercado y se formaliza una relación con una provincia muy relevante para la República Popular China. Una firma que se convierte en la puerta de entrada a una colaboración principalmente en el área económica. Y para esta economía de mercado en China, nuestros empresarios van a elegir sus opciones y nosotros como funcionarios del gobierno vamos a establecer una plataforma para los intercambios entre empresas. En la reunión también participaron representantes de diferentes áreas productivas de la región, quienes felicitaron las firmas, pero la toman como un desafío para la zona. Bueno, nosotros tenemos deficiencia y tenemos que superarla. Entonces al ver estos contrastes no nos queda otra que superarnos y para eso estamos. Y esa es la idea. Entonces no quedarnos, no conformarnos con lo que tenemos, porque realmente tendemos a eso. Yo creo que aquí esto nos está sirviendo para decir que, bueno, no estamos tan bien y tenemos que preocuparnos de que estemos bien. Eso sí, no es solo un convenio de colaboración para el desarrollo productivo, pues desde el gobierno regional el hermanamiento lo visionan de una manera mucho más integral. No solamente desde el punto de vista económico, cultural y académico y es por eso también que nos tiene tan contentos, porque solamente esta región no es solo economía, sino que también es cultura, también es patrimonio y también es educación. Tras estas firmas, la región se preparará para recibir una delegación mucho más grande desde China, pues se comenzará a trabajar en lo que será el evento Hubei Week. Y en lo policial fue gracias a la denuncia anónima que el OS7 de Carabineros logró la detención de una pareja dedicada al tráfico de droga. Lo particular del caso es que ambos escondían las sustancias ilícitas en la habitación de un menor de edad. Fue en este operativo que efectivos del OS7 de Carabineros lograron la detención de estas 12 personas, un hombre y una mujer que no solo mantenían antecedentes policiales, sino que tenían esta cantidad de droga en su domicilio. Allanamiento en sector Palomares de Concepción que permitió sacar de circulación al menos mil dosis de variadas sustancias ilícitas. Dinero en efectivo, este armamento y, claro, materiales propios para la dosificación de la droga. Se procedió a la intervención de dos domicilios en los cuales se logró la incautación de pasta base y marihuana. Más de mil dosis de droga, las cuales están evaluadas por un monto aproximado de cuatro millones de pesos en la venta clandestina. De este procedimiento resultaron dos personas detenidas. Estas dos personas son un hombre y una mujer, los cuales tienen antecedentes previos. Pasta base de clorhidrato de cocaína y marihuana que permanecía escondida en esta habitación. Pieza que corresponde a una menor de siete años donde en medio de juguetes infantiles se escondía la droga. Método habitual utilizado por los delincuentes para despistar a los policías haciendo uso de menores de edad y sus pertenencias. Los delincuentes, especialmente los traficantes, buscan la mejor manera de poder evitar ser detectados. Para ello hacen utilización de diversas técnicas, como por ejemplo, como usted lo dice, coches, embolsos de menores de edad y en este caso un dormitorio. Operativo que contó también con la participación de vecinos que alertaron a carabineros con denuncias anónimas. En tanto, los detenidos mayores de edad quedaron a disposición del Ministerio Público por infracción a la Ley 20.000 y a la Ley de Control de Armas. Somos una universidad soñada y construida desde Concepción y pronto cumpliremos 100 años. Pero la obra iniciada con entusiasmo y audacia se prosiguió con constancia inquebrantable. Un siglo con espacios para todos. Algunos aprendieron a caminar, a andar en bicicleta, a estudiar y sí, también a casarse. Esta es la casa de mentes luminosas, artistas visionarios, rebeldes, científicos adelantados a su tiempo, ciudadanos de espíritu libre. ¿Por qué la gente de esta universidad no puede estar quieta? Vamos a recibir juntos el próximo siglo. Somos la Generación Centenario. Gracias, Jote. Hola, director. ¿Cómo están? Hola, chiquillos. ¿Cómo les va? Pancho, mira, este año el Quino Día de la Madre viene con una zona especial para que le digas a tu mamá cuánto la quieres. Qué buena. ¿Y tú, Pancho? ¿Qué le escribirías a tu mamá? Tantas cosas que la quiero. ¿Le daría las gracias? ¿Y si la tuviera al frente en este momento? ¡No! ¡Mamá! ¡Se va a saber! Este Día de la Madre, ¿quién lo trae? Una casa, un auto, viajes, bonos y lo más importante, la oportunidad de decirle a tu madre cuánto la quieres. Te amo, mamá. Tecnical, líder en importación y distribución de perfiles de aluminio, cristales sin coloros, bronce, azul, verde, reflectivo, cristal laminado inastillable y accesorios y quincallería. Gran stock para cubrir las demandas del mercado y despacho a todo el país. Alta tecnología en sus procesos de corte de cristales y armado de extremo paneles. Tecnical, 20 años de experiencia en perfiles de aluminio y cristales. Diagnomed cuenta con servicios de laboratorio clínico, ecografía, mamografía, escáner, rayos X, resonancia magnética y modernas tomas de muestra. Venta de monos digitales, fonasa e isapres. Amplio y cómodo estacionamiento exclusivo para nuestros pacientes. Casa Matriz, Avenida Fins, Transporiente, 39, Concepción. Su cruzal es Lomas de San Sebastián, San Pedro de la Paz y Chillán. Diagnomed, preocupado por usted. Seguimos revisando informaciones en TVU Noticias. Se confirmó lo que era un secreto a voces. Todo un éxito fue la versión 2019 del festival Rec Rock en Conce y por eso se confirmó la versión 2020. Va a continuar este festival. Fíjese que llegaron en total 180 mil personas. Se invirtieron por parte del gobierno 300 millones, por parte del Consejo Regional también. Y lo que retornó a la zona fue mucho mayor. Ganancias por más de 900 millones que consagran a este festival como un evento totalmente rentable. Fue antes de la realización 2019 del festival Rock en Conce cuando se indicó que esta versión tendría algunos controles específicos y diferentes a los años anteriores. Una de ellas, la encuesta de impacto económico, de la cual se indicó dependería la continuidad del evento musical. Los resultados de dicho estudio se dieron a conocer hoy y claro, ratificaron el éxito de Rec y una asistencia total de 180 mil personas. Pero no solo eso. De acuerdo a lo informado, se recaudaron para la zona 955 millones de pesos. De los 300 millones que invertimos como gobierno regional, nosotros obtuvimos casi mil millones, 955 millones de retornos. Es decir, 3,18 veces lo que invertimos. Por tanto, si sumamos a un buen espectáculo, a un buen comportamiento del público, a público que vino con amigos o con familiares, a público que vino afuera, todo eso son gananciales de este evento. De los encuestados, un 90% indicó que se deben realizar más eventos de este tipo. Un 83% recomienda ir a otras versiones de Rec y un 80% cree que el festival es un hito cultural penquista. Respalda lo que se ha dicho en todo momento, que el rock en Concepción, el Rec, finalmente terminó transformándose más allá de un espectáculo musical en una actividad turística, en una iniciativa que permite proyectar Concepción, la región y el país al mundo. Entonces, ¿habrá nuevas versiones de Rec siguiendo la lógica con los resultados de la encuesta? La respuesta es positiva. Por ahora, rock en Concepción 2020 ya está confirmado y se trabaja para que también sea así en 2021. Rec 2019-2020 ya está aprobado, el intendente lo dijo. Por tanto, toda discusión de un Rec 2021 pasa por una discusión presupuestaria con los consejeros regionales que finalmente son los que aprueban este tipo de iniciativas. En tanto, el intendente del Bio Bio aseguró que mientras él esté como máxima autoridad de la región, velará porque recontinúe con la idea de mejorar año tras año. En esa línea, la versión 2019 tuvo una buena recepción de los asistentes, pues la valoración de la experiencia en el evento tuvo una puntuación de 4,9 de un máximo de 5. Cambiamos de tema. La Corte de Apelaciones acogió el recurso presentado por los padres guardadores que pedían ser evaluados para el proceso de adopción de un niño. La decisión, que por cierto fue unánime, permitirá a los guardadores ser sometidos al proceso de idoneidad. Se convirtió en uno de los casos más conocidos de la región. Y es que este matrimonio fue noticia desde que dio a conocer su situación. Han sido padres guardadores de un pequeño desde que él tiene cinco meses. Sin embargo, hace algún tiempo atrás, se cumplió el plazo para iniciar el proceso de adopción, el cual por cierto no consideraba este matrimonio. Desde allí que inició una lucha judicial para al menos ser evaluados y ver si pueden o no ser efectivamente los padres adoptivos. Lucha que ya tiene solución. La Corte de Apelaciones acogió el recurso de protección presentado. Ordena que los recurrentes sean sometidos al proceso de idoneidad para la adopción del niño y cuyos resultados entonces deben ser comunicados al juzgado de familia. De esta manera se deja sin efecto la resolución del juzgado de familia que no los tuvo como parte en el proceso de adopción y se les debe considerar como tal. Noticia más que positiva para esta familia, que si bien no tienen detalle el fallo, podrán a partir de ahora ser parte del proceso de evaluación y ver si son idóneos para la adopción. Mientras, podrán quedarse con la custodia del menor. Sin embargo, aún faltan ciertos pasos. Se debe conocer el resultado de la evaluación y claro, ver si la otra familia presentará algún recurso. Una vez concluido eso, el proceso de adopción sigue su curso normal. Tenemos un plazo de cinco días para que alguna de las partes pueda recurrir de apelación ante la Corte Suprema. Y en el evento de que se produzca un recurso de apelación, subiría la causa a la Corte Suprema. Y en el evento de que nadie deduzca algún tipo de recurso, el fallo quedaría firme, transcurrido estos cinco días hábiles y se procedería a su cumplimiento. Un fallo esperado por el abogado representante y por esta familia, que poco a poco se acerca al sueño de conformar de manera oficial la familia que siempre ha tenido. Vamos a revisar ahora imágenes de lo que fue una importante visita que llegó esta jornada a la Facultad de Medicina de la Universidad de Concepción. Se trata de una eminencia a nivel mundial, experto en neuroradiología intervencionista. Se trata de Jax Morel, quien visitó la Facultad de Medicina de la Universidad de Concepción para conversar con docentes de esta facultad sobre la técnica endovascular para enfermedades vasculares del cerebro. Vamos a escuchar declaraciones de lo que fue esta importante visita. Y el motivo de su visita a Chile es compartir algunas técnicas alternativas o técnicas en general en esta especialidad que es la neuroradiología intervencionista. Bueno, ahí estaba la palabra de Jax Morel, quien es finalmente quien llegó a la Universidad de Concepción durante esta tarde, visitó la Facultad de Medicina, recordemos que es un experto en neuroradiología intervencionista, y por supuesto que el que haya llegado a la Casa de Estudios enorgullece a nuestra Universidad de Concepción. La Universidad de Concepción hay un abuso que es el peor de todos los abusos, porque ocurre en silencio, deja agujas dolorosas, y muy difíciles de borrar. Manipula la confianza de sus víctimas. Es un abuso que daña quienes no pueden defenderse. Y la mayoría de los que cometen este abuso son personas cercanas o familiares. Por eso el abuso sexual infantil es el peor abuso. Y como adulto, es tu deber prevenirlo. Detéctalo. Denúncelo. Deténlo. Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Gobierno de Chile. Somos una universidad soñada y construida desde Concepción. Y pronto cumpliremos 100 años. Pero la obra iniciada con entusiasmo y audacia se prosiguió con constancia inquebrantable. Un siglo con espacios para todos. Algunos aprendieron a caminar, a andar en bicicleta, a estudiar. Y sí, también a casarse. Esta es la casa de mentes luminosas, artistas visionarios, rebeldes, científicos adelantados a su tiempo. Ciudadanos de espíritu libre. ¿Por qué la gente de esta universidad no puede estar quieta? Vamos a recibir juntos el próximo siglo. Somos la generación centenario. Más llegas con el puro olor. Un país de realistas se merece un mundial. Quinta nuestro país. Mundial COPEC Rally Chile. Mayo Concepción. Gracias, Jote. Hola, director. ¿Cómo están? Hola, chiquillos. ¿Cómo les va? Pancho, mira, este año el Quino Día de la Madre viene con una zona especial para que le digas a tu mamá cuánto la quieres. Qué buena. ¿Y tú, Pancho? ¿Qué le escribirías a tu mamá? Tantas cosas. Que la quiero. Le daría las gracias. Y si la tuviera al frente en este momento. ¡No! ¡Mamá! ¡Se pasaron! Este Día de la Madre, ¿quién lo trae? Una casa, un auto, viajes, bonos. Y lo más importante, la oportunidad de decirle a tu madre cuánto la quieres. Te amo, mamá. Hay un abuso que es el peor de todos los abusos. Porque ocurre en silencio. Deja bollas dolorosas. Y muy difíciles de borrar. Manipula la confianza de sus víctimas. Es un abuso que daña. Quienes no pueden defenderse. Y la mayoría de los que cometen este abuso son personas cercanas o familiares. Por eso el abuso sexual infantil es el peor abuso. Y como adulto, es tu deber prevenirlo. Detéctalo. Denúncialo. Deténlo. Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Gobierno de Chile. Si compartes su espíritu, tenemos un plan para ti. Nuevo plan emprendedor Mundo Pacífico. Una conexión de fibra óptica directo a tu negocio. Con velocidades de internet simétricas. Desde 50 a 300 megas. Telefonía con 600 minutos a móviles y un contact center exclusivo. Contrata ahora llamando al 600-9100-200 y dale velocidad a tu negocio. Mundo Pacífico. 23 años aportando a la inclusión digital del país. Hace unos días le mostramos la historia de un joven de la comuna de Hualpén, estudiante de enseñanza media en silla de ruedas. Él tiene que acudir a clases. Es una persona en situación de discapacidad y tenía que ser cargado por sus compañeros para llegar al segundo piso. Han habido algunos cambios. Buenas noticias para él y su familia. Ponga atención. Hace unas semanas le transmitimos estas imágenes que muestran a un joven en silla de ruedas siendo subido por sus compañeros por las escaleras para poder ingresar a clases en el segundo piso del Liceo Pedro del Río Sañartu. Dificultades que tenía a diario y había que solucionar. Las soluciones que espero yo, lo que Dain prometió, como no hay recursos para una rampa, no hay recursos para un ascensor, lo que ellos prometieron, bajar lo que les había dicho anteriormente, cumplan la palabra, cumplan la palabra y para que le dé más seguridad a mi hijo. En TVU Noticias le dimos seguimiento al caso. Fuimos al DAEM de la comuna de Hualpén al que pertenece este establecimiento. Aquí encontramos respuestas positivas. La primera acción fue implementar una acción que se había pedido el año pasado, que era el bajar todas las salas donde el alumno, Ignacio, tenía sus clases al primer piso. El Pedro del Río tiene accesibilidad en el primer piso. Esto ya se materializó con la sala de simulación y un laboratorio de computación. Y es de esperar que la próxima semana, o más tarde a la mitad de mayo, estén otros dos laboratorios de computación también en el primer piso. Y claro que este caso sirvió para replantear la situación que pueden llegar a vivir los demás alumnos de la comuna, que se ven enfrentados a obstáculos como este para ingresar al aula. La idea es contratar a un profesional para que pueda hacer el diseño de todos los establecimientos y de esa forma, en el caso de poder reparar, reparar y diseñar una vía de acceso, o en el caso de que haya que generar un proyecto completamente nuevo, generarlo. Hay que recordar que la ley de inclusión y de acceso a la infraestructura se diseñó hace un par de años y está rigiendo a partir de este año. Al parecer la espera de Ignacio y su madre de a poco llega a su fin en un caso insólito, donde a todas luces la solidaridad de los compañeros es mucho más grande que la rapidez de las autoridades para evitar este tipo de hechos, donde lo que menos hay es inclusión. Vamos a ver imágenes ahora de los automóviles que están llegando para el rally mundial en una jornada lluviosa. Muchos llegan en camiones, llegan con sus equipos, no se dejan ver porque están protegidos de la lluvia, pero lo cierto es que a medida que pasan los días van llegando las decenas de equipos que van a participar en la fecha de concepción del rally mundial. Recuerden que a partir del 9 de mayo comienza esta fiesta tuerca, es el evento tuerca segundo a nivel mundial en importancia luego de la Fórmula 1 y nuestra región se prepara con todo para recibir a los visitantes de otras zonas del país y también del extranjero. La mayoría de estos equipos vienen de Argentina, donde se corrió la fecha del rally mundial anterior y los mejores exponentes vienen acá. Imágenes que corresponden al sector colindante al Casino Marina del Sol, donde va a estar el parque de asistencia de este rally mundial con los vehículos, los equipos humanos, técnicos, llegando para este evento de gran magnitud que comienza la próxima semana y del cual vamos a hablar en extenso luego, más adelante, en puntos de vista con el alcalde de Concepción, Álvaro Ortiz, y con el Ceremi del Deporte, el señor Sporer, para conversar acerca de los últimos detalles que se afinan para el rally mundial de Concepción. Y vamos a conocer ahora lo que ha sucedido en la zona con las precipitaciones que continuaron durante esta jornada. Ya tiene nuestro reporte diario la periodista Juliet Muñoz. Juliet, buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Efectivamente, Francisco continúa lloviendo en el Gran Concepción y no solamente aquí, sino que en toda la región del Bío Bío, ya que como sabemos nos está afectando tres sistemas frontales hasta el momento. Estamos viviendo hoy día el tercero que va a durar hasta mañana y no solamente eso, sino que hoy día han caído 60 milímetros de agua, lo que es bastante considerando que ayer habían caído 31, es decir que hoy día ha caído el doble de agua caída. Mañana también se espera que continúen las lluvias, incluso se espera que vayan a caer unos 40 milímetros más de agua, lo que ha generado muchos problemas en la comunidad de la zona, ¿por qué? Porque hay 300 personas aproximadamente afectadas en el Gran Concepción con el tema de las lluvias. Y no solamente eso, sino que también en Lota, perdón, hay cuatro casas que fueron afectadas también con el tema de las lluvias. Vamos a escuchar algunas de las declaraciones que dijo la ONEMI con respecto a todo este sistema frontal que nos está afectando hoy día en la zona. Bueno, en la Comuna de Concepción hay 300 personas afectadas. Ahora, estos sistemas frontales se caracterizan por su afectación por anegamiento. hemos recibido de Lota un alfa donde nos indica cuatro viviendas afectadas donde entregamos recursos para esas familias. Sin embargo, falta más información de parte de las comunas para poder corroborar que efectivamente hay viviendas afectadas. Clarificar en unas declaraciones que se hicieron en la mañana no hay 300 damnificados. Damnificados son las personas que llegan a algún albergue habilitado por el municipio y no tenemos ninguna persona en alguno de los dos albergues que hemos destinado tanto el Liceo de Niñas como también el Colegio de España. Por lo tanto, ahí no tenemos a nadie. Lo que sí, lo que uno hace a través de la ficha que nos pide la Oficina Regional de Emergencia es poder proyectar cuánta es la cantidad de personas que pueden estar perjudicadas o afectadas producto del frente de mal tiempo. Afectadas, por ejemplo, que viven a metro o cerca de un cerro que podría tener algún desplazamiento de masa. Bueno, hay que informarlo cuánto es la proyección. Efectivamente, Francisco, el tema de la lluvia no solamente ha generado un problema para los trabajadores que se dirigen a sus trabajos por el tema de los anegamientos en las calles y por el tema de que hay mucho estaco por todos lados por el tema de las lluvias, sino que también los establecimientos educacionales de toda la región del Bío Bío también se hacen afectados específicamente 48 de ellos en donde 38 de ellos también corresponden a la Comuna Coronel ya que en esa comuna se cerraron todos los establecimientos municipales educacionales incluyendo jardines infantiles, incluyendo colegios, liceos, etcétera. Todos ellos han sido cerrados por el tema también de las lluvias lo que ha generado bastante preocupación. Sin embargo, en Concepción también tenemos tres colegios o tres establecimientos educacionales cerrados. Uno de ellos es la Escuela Leopoldo, la Escuela Fundo Chanco y el Liceo Andalien. Esos tres están siendo cerrados en estos momentos y no solamente eso sino que también tenemos la Escuela Anita Serrano de Atalcahuano y en Tomé la Escuela Especial de Tomé. Vamos a escuchar algunas de las declaraciones que hacen las autoridades comunales con respecto a esta situación. Nosotros estamos tratando de trabajar justamente en implementar cambios. En el caso, por ejemplo, de Tomás Jefferson donde todos los años se nos inundaba el patio se desarrolló un proyecto ya que ya existe del mejoramiento de aguas lluvias, de tratamiento de aguas lluvias. Lo mismo está solicitando el establecimiento Villacero que se nos inunde a todos los años el patio. También estamos trabajando justamente para diseñar porque no basta con poner, en este caso, usted aquí ve, sacos de arena o medidas de emergencia para mitigar lo que son las lluvias. El establecimiento de educación también está siendo monitoreado, hay algunas afectaciones principalmente de patio y pasillo pero el caso más complejo lo vimos durante el día de ayer en la tarde en el liceo de Nita Serrano que tuvo que verse obligado a suspender sus clases por el día de hoy. Bueno, Francisco, como tú puedes ver ha generado hartos problemas en la ruta del tema de la lluvia principalmente porque hoy día esta jornada se supo que hay un deslizamiento de tierra en Santa Sabina en un sector específico de ese sector pero no solamente eso sino que también Ramón Carrasco ha generado hartos inconvenientes todavía al igual que todos los años sabemos perfectamente que Ramón Carrasco en el sector de Loma San Andrés sector Las Monjas se inunda todos los años y esta no fue la excepción por supuesto como vemos en las imágenes a continuación los autos quedan sumergidos prácticamente bajo el agua en donde carabineros tienen que meterse hasta la cintura y sacarlos a empujones también están ayudando bastante ellos en la ruta bueno, mañana como pronóstico mañana debería declinar el tema de las lluvias van a haber pequeños chubascos mañana ya no debería haber las lluvias que vimos hoy día y bueno hasta el momento son todas las informaciones que podemos dar por el momento buenas noches, Francisco gracias Juliet Muñoz por ese completísimo informe muy buenas noches hacemos nuestra última pausa y ya volvemos